Desde 1987, cada 26 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La Asamblea General decidió establecer este día para alcanzar una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Por ello, salimos a las calles a preguntar a la gente, ¿qué opina sobre el consumo de drogas en México? ¿Sabe cuándo se celebra el Día Mundial contra las Drogas? No, no, no. Honestamente no. 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 No, realmente no. No. No, no, desconozco. ¿Cuáles drogas conoces? La marihuana, la cocaína, la piedra, la vitamina, la tacha. Bueno, yo he oído hablar mucho de la marihuana, ahorita suena demasiado, lo que es la piedra, que es cocaína. La marihuana, la cocaína, también, bueno, se le conoce como drogas también las antifotaminas, las tachas. La marihuana. Cocaína, heroína, marihuana, vitamina. La marihuana, el cigarro. Yo creo que la más comercial, ¿no?, que es la marihuana, la cocaína y esas son las más comerciales y no se considera también el alcohol, ¿no? La marihuana, este, cocaína. ¿Consideras que es fácil conseguir drogas? ¿De aquí, en México, sí? Yo siento que sí. Sí, es demasiado fácil, porque, bueno, vamos, donde yo vivo, pues se habla de, pues, de muchos lugares. Sí, 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 ya, este, narcomerudistas, ya en cualquier, hasta tienditas, ¿no? Es fácil, pero ya depende de las personas, ¿no?, de las que las quieran usar, ¿no? Sí. Sí, desgraciadamente, sí, marca, porque hay mucho lo que es un mercado negro. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de drogas? Pues, disfunción familiar, sobre todo. De hecho, es una disfunción más bien del ser humano, ¿no? Las personas se vuelven adictas, roban, asaltan, tienen muchos problemas con las familias, todo ese tipo de cosas. Se vuelven inestables. Problemas familiares, más que nada. Bueno, yo siento que es lo más importante. Más que nada, pierdes lo que son las neuronas, te mata el cerebro, o sea, pierdes mucho movimiento motriz a veces. Llegas incluso a tener esquizofrenia. Desgraciadamente, hay mucha mala información, entre otras cosas, de que las drogas, abajo, pues, no son dañinas, pero realmente sí te dañan tanto, ahora sí, todo tu sistema. Cómo nos altera, ¿no?, física y mentalmente a las personas, básicamente. ¿Cuál es tu opinión acerca de las drogas? Pues, que son malas, pero hay a veces que, bueno, las podemos utilizar como medio medicinal, ¿no? Que es un, pues, es algo destructivo, ¿no?, para las personas, más para los jóvenes. Pues, pues, hacen mucho daño, pero, pues, los chavos, como nosotros, pues, no, como que en el momento no sabemos las consecuencias y como que nos da, no sé, se nos hace muy fácil. Pues, pues, yo sí me manifiesto en contra, porque, pues, no solamente, pues, degradan a la persona a grados, pues, lo más bajo que puede haber como ser humano. Pues, hay gente que pierde todo por la droga, desde su moral hasta su salud. Pues, pues, la verdad, está mal, el gobierno no, este, no está haciendo gran cosa, pues, para evitar las drogas y, precisamente, la marihuana, al querer a legalizar, esto incrementaría el consumo de las mismas. Y, más que nada, tendrían que, no solamente checar lo de las drogas, sino también checar en dónde podrían, este, llegar, llegar, este, las personas para poderse informar y que no sean ya consumidores. La verdad, yo estoy en contra, porque muchos de mis amigos conocidos están metidos en eso, o sea, se desenvuelven muy, muy, este, raro, y ya no son las mismas personas con las que conocías, con las que convivías cuando eras más chico. Muchas personas, muchos amigos están en la cárcel, este, muertos, con muchos problemas familiares, ya no viven en su casa, en la calle, y, pues, te das cuenta que, en realidad, sí, sí, te, este, sí, te daña la vida. Obviamente, no estamos de acuerdo con las permisiones que se han hecho, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos los, las desventajas de salud que ocasionan en todo ser humano. ¿Y cuál consideras que es la droga más consumida en México? La marihuana. Pues, yo creo que la marihuana. Yo creo que la marihuana. La marihuana. La cocaína. Todo lo que tenga que ver con el tabaquismo, que es muy fácil de que lo obtenga cualquier persona. La marihuana. La marihuana. La marihuana y la cocaína. La mayoría de los entrevistados se refirió a la marihuana como la droga más consumida en México. Sin embargo, de acuerdo al Centro de Información de las Naciones Unidas, esta sustancia es la cuarta droga más consumida en México, siendo el alcohol el que ocupa el primer lugar, seguido de la nicotina del tabaco y la cocaína. Para YoInfluyo.com, Arturo Manjarres.